Estamos promoviendo el voto libre, razonado e enterado. En esta ocasión estamos volanteando aquí en el crucero de Greco y Avenida Obregón, donde tenemos un par de horas con un equipo como de 15 personas volanteando. La gente la verdad está recibiendo y está leyendo nuestro volante para disminuir el abstencionismo que existe en la población. Estos son alrededor de 65 comercios que están participando en esta campaña, donde al enseñar tu dedo con la tinta indeleble y la credencial, pues podrán obtener descuentos muy interesantes, desde el 5% hasta refrescos regalados, cafés regalados en varios establecimientos. También tenemos la información donde podrán encontrar la lista de comercios participantes que viene siendo Facebook. En Facebook va a salir, más bien ya está en Facebook, se llama México cuenta con mi voto, es donde podrán encontrar la lista de todos los comercios participantes.